Vamos a empezar a ver todas las opciones que tiene Sotero para guardar o almacenar las inferencias en nuestra base de datos, ¿vale? Y iremos pues trabajando con las distintas opciones. La ventaja de instalaros el conector web, que os lo voy a enseñar, ¿vale? Voy a cerrar, voy a abrir otra ventana, ¿vale? Veis, yo ahora mismo estoy en el navegador, en Mocilla y fijaros que tengo aquí ya instalado el conector. Esta Z que hay aquí es el conector de Sotero. Entonces, de forma que Sotero, como ya hemos dicho, nació como un complemento al navegador Mocilla. Entonces, es muy interesante, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos navegando por internet, si estamos en, por ejemplo, en una página web, no sé, yo me voy a meter, por ejemplo, voy a hacer, vamos a ver, voy a hacer una prueba así, aunque sea un poco en, voy a poner Amazon Libro, la Casa Verde. Vamos a ver, voy a hacer un, vamos a ver si me sale bien, ¿vale? Vamos a suponer que yo estoy en la web, ¿vale? Y, bueno, yo estoy viendo, por ejemplo, este libro. Entonces, automáticamente, si yo doy aquí, en el Zotero conector, le digo que sí, ¿veis? Me detecta, me va a detectar que lo que yo estoy visualizando es un tipo de documento, que en este caso es un libro. Y de esta forma, yo puedo ya directamente, ¿veis? Guardarlo en Sotero, ¿veis? Como yo ahora mismo estoy logueada en la versión aplicación y estoy en la versión web, directamente me dice dónde lo quiero guardar, pero yo puedo desplegar aquí, ¿veis? Y le puedo decir, bueno, pues lo voy a guardar en mi biblioteca en general o la voy a guardar en una carpeta. Vamos a suponer, aunque sea una tontería, lo voy a guardar aquí, ¿vale? Le digo hecho y automáticamente ese documento me lo ha guardado. Me voy a meter en el catálogo de la biblioteca, ¿vale? Voy a buscar, no sé, voy a buscar diatomeas, ¿vale? Y en este caso, pues voy a buscar el lugar de un libro y voy a buscar un artículo, por ejemplo este. Bueno, ¿veis que ya me lo ha detectado? ¿Lo veis aquí? Ya me ha detectado, me está detectando que esto es un artículo. Podría coger y guardarlo ahí, le digo hecho y guardo, pues, este documento lo guardaría en Sotero. Como veis, pues, esto es muy interesante y la verdad que funciona muy bien. Además, Sotero, fijaos, permite guardar la instantánea de la página web. De manera que podéis incluso acceder a esa imagen de ese sitio web aunque no tengamos conexión, ¿vale? Esto también es muy interesante. Simplemente, si nosotros arrastramos ese PDF a la ventana central de Sotero, pues, os va a aparecer. Fijaros, cuando arrastréis ese PDF, normalmente lo primero que hace es añadir el PDF y después tenemos que extraer los metadatos. Cuando extraemos los metadatos, por ejemplo, ¿veis este que tiene aquí un punto azul? Yo pincho aquí, ¿vale? Y le doy aquí a esta flechita, ¿veis? Yo veo que tengo aquí mi PDF, pero además tengo los metadatos. Entonces, el proceso es, primero, arrastramos el PDF, lo soltamos aquí y si no lo hace automáticamente, extraemos los metadatos. También, aparte de poder arrastrar a la ventana central, de manera, ¿veis que yo ahora aquí, pincho aquí y puedo abrir este PDF y me lo puedo leer. RIS es un tipo de fichero estándar para trabajar con gestores de referencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo una prueba, voy a minimizar esto, me voy a ir al catálogo, voy a cerrar aquí un poco, ventanas, ¿vale? Lo voy a hacer aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que desde cualquier base de datos yo me puedo llevar a fotero y este sería otra forma de guardar la referencia en nuestro gestor, yo lo puedo hacer a través de un fichero RIS. Este fichero RIS, normalmente yo lo que voy a tener es el listado de las referencias que yo previamente me he descargado de un catálogo o de una base de datos. Por ejemplo, si yo estoy, voy a irme a la pestaña de inicio del catálogo Fama, que ya os digo, lo voy a hacer aquí, pero me vale para cualquier recurso. Voy a buscar un libro cualquiera, por ejemplo, voy a poner aquí nanotecnología. Yo voy a hacer el ejemplo con un solo documento, pero evidentemente podréis seleccionar también un listado. Vamos a suponer que a mí me hice este libro, ¿vale? Que se llama Perspectivas sobre el desarrollo de la nanotecnología. Voy a fijaros que yo tengo aquí un botoncito que me dice exportar a RIS, ¿vale? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es exportar, me lo descargo, ¿vale? Y guardo el archivo. También, como os he dicho, lo podría hacer desde este coro, pero lo voy a hacer desde aquí. Y yo ahora me iría a mi Zotero, yo me voy a ir a Zotero Aplicación y le diría desde el menú Archivo, Importar, ¿vale? Y ahora, en este caso, cogería la opción que viene por defecto. Fijaros que puedo exportar también BigTest para los que trabajéis, por ejemplo, con LATES o RIS o un Zotero RDF, si tiene distintos tipos de ficheros, ¿vale? Ahora me voy a Descargas, que es de donde sé, ¿veis? Y aquí tengo el que me ha generado el catálogo Fama. Le digo Abrir y ahora me dice copiar archivos a la carpeta, enlazar a archivos en ubicación original, ¿vale? Pues si queréis hacerlo, podéis hacerlo de las dos maneras. Yo lo hago siempre con la primera opción. Le digo Next y ahora lo que va a hacer es, ¿veis? Me acaba de importar esta referencia. Pero fijaros qué interesante. Me ha hecho la importación, pero además me ha creado como una carpeta con esa fuente de importación. En este caso, es el catálogo Fama que la herramienta que hay detrás es Primo. Yo ahora puedo coger, dejarlo así. Puedo, si quiero, renombrar esta colección o puedo este elemento llevármelo a otra carpeta distinta. Pero si os fijáis aquí, lo que yo tengo simplemente es la referencia, los metadatos. Como veis, del cerchero RIS me ha extraído además el tipo de documento y los campos que a mí me sirven para identificar el documento libro. Otero además tiene una amplia compatibilidad con un montón de fuentes y además fuentes externas. Porque nosotros estamos viendo que, por ejemplo, vais a poder trabajar con un catálogo como Fama o vais a poder trabajar con base de datos como, por ejemplo, PASME, la base de datos de biomedicina o cualquier otra base de datos de otra área. Pero además también tiene bastante compatibilidad con otros tipos que no son tan académicas o no son tan convencionales. Como podéis ver, bueno, con vídeo de YouTube, ¿no? Yo tengo aquí guardado un vídeo de YouTube que lo he sacado, pues, de nuestro canal de YouTube. O hemos visto Amazon, ¿no? El caso de Amazon, Flickr, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues, tiene esa ventaja, ¿no? Que se integra muy bien con todas esas herramientas. Voy a entrar en PASME. Aquí está. ¿Vale? Voy a buscar cualquier cosa. Perdonadme si no tengo mucha imaginación. Vamos a buscar, por ejemplo, esto. Nano Technology Track. Y fijaros que yo ahora voy a seleccionar, por ejemplo, este artículo. Voy a pinchar en él. ¿Vale? Bueno, pues, automáticamente ya me lo veis, ya me lo ha detectado. Bueno, pues, ya simplemente le digo guardar. ¿Veis que siempre me muestra como la última carpeta que yo he seleccionado? Pero yo siempre puedo cambiar. ¿Vale? Le digo más y la voy a guardar en Nano Technology. ¿Vale? Le digo hecho. ¿Vale? Y ya, pues, tendré este artículo guardado. Evidentemente, yo me podría... Mirad, a ver si puedo descargarme ahora el PDF. Me podría descargar el PDF y lo puedo ajuntar. Ahora, estoy un poco pesado con el PDF. Pero mira, ahora por fin tengo un PDF. Aquí está. ¿Vale? Voy a descargarlo. Ahí va. Descargar y lo voy a guardar. Y ahora ya voy a hacerlo del PDF. Bueno, pues, yo también puedo, dentro de cada referencia, añadir el PDF. A posteriori también. Podemos, desde Zotero, podemos añadir referencias de manera manual. Para ello, tenemos este símbolo. ¿Veis aquí? Que hay un más. Entonces, como otros gestores, podemos añadir una referencia manualmente. ¿Eso qué quiere decir? Pues, si yo, en un... Imaginaros, en lugar de usar la web o usar una fuente, pues, no sé. Si de repente necesitáis guardar algún documento de manera rápida, pues, aquí se puede teclear. Entonces, yo puedo seleccionar previamente la tipología documental. Y yo puedo poner aquí, yo qué sé, el análisis. ¿Vale? De lo que sea. Voy rellenando los campos. Y una vez que yo le doy a intro, veis, ya me lo ha guardado aquí. Me lo ha guardado, pues, en la tipología que yo he puesto, pero lo puedo cambiar. Vejaros que es muy interesante todos los tipos de documentos que incluye Zotero. Patentes, películas... Bueno, tiene mucha variedad. Esto es importante, ¿por qué? Porque cada tipología documental, la referencia, tiene unos elementos que identifican un tipo de documento de otro. Pero luego hay una opción muy interesante, que es esta segunda que veis aquí, que es la varita mágica, que es una maravilla. ¿Vale? Esto, aquí podéis añadir cualquier documento mediante un identificador. Puede ser un ISBN, que, como sabéis, es el identificador internacional para los libros. El PEMIP es el identificador de la base a dos PASME. El DOI, como sabéis, es el DNI de los documentos digitales. O, bueno, pues, quizás más interesante para el área del CREI, puede ser el número, la referencia de Archive.org. Sabéis que Archive es un repositorio de física, de forma que yo voy a hacer una prueba, ¿vale? Voy a poner aquí Archive.org y voy a conectarme, ¿vale? Voy a entrar en cualquiera, aquí mismo, y voy a buscar un artículo. Fijaros, yo ahora lo único que tendría que hacer es coger este numerito, lo copio, lo voy a copiar, y ahora voy a ir a Azotero, le doy a la varita mágica, lo pego, ahí está, ¿veis? Y me lo acabo, fijaros que maravilla. Lo mismo con ese número Archive, lo podemos probar con otros números identificadores, ¿vale? Entonces, esto es, la verdad, que es muy interesante y muy cómodo. En definitiva, se trata que vayamos compilando las referencias que vamos a necesitar para ese trabajo que tenemos que redactar, ¿no? Azotero también es compatible con, bueno, pues, con algunas herramientas como, pues, OCLC, WebCard, que es el catálogo colectivo a nivel mundial más importante que hay, Crossref, Google Escola, etcétera. Simplemente es que tenéis que tener en cuenta con qué fuentes trabajáis y vais guardando como más cómodos resultes, ¿vale? Esto ya depende de cada usuario. Básicamente, hasta aquí, bueno, sería la forma de guardar las referencias. Y podemos también, en Azotero, almacenar imágenes, páginas web, es decir, cualquier tipología documental. Luego, lo que tenemos que ir es organizando esas referencias en carpetas. Fijaros que podemos crear carpetas, bueno, colecciones, que es como la llama Azotero, o subcolecciones. Esto es muy interesante para reflejar en un momento dado la estructura de un trabajo que estemos redactando y que queremos, de alguna manera, reflejar dentro de las carpetas en nuestro gestor, pues, lo que vamos a citar en cada parte. ¿Vale? Nosotros esto lo solemos recomendar, pues, cuando alguien quiera hacer un trabajo. Entonces, como veis, aquí tenemos, si nos posicionamos en mi biblioteca, podemos darle aquí a nueva colección y, pues, podemos crear una nueva, pues, por ejemplo, mi tesis. ¿Vale? Le voy a poner, decir, ok. ¿Vale? Y si yo ahora quiero crear una subcarpeta dentro de mi tesis, pues, seleccionando esa carpeta en la que quiero crear, la subcarpeta, le voy a dar a más. Y le voy a poner, pues, no sé, métodos. Le digo ok. ¿Ve? Y... ¡Ay! No me la he hecho. Bueno, a ver si la puedo meter aquí. Ahora, ¿veis? Bueno, no me la he hecho, pero lo que he hecho es simplemente la he llevado dentro de la subcarpeta, la he metido dentro de la carpeta como subcarpeta y ya me he hecho el árbol jerárquico. Si yo ahora, por ejemplo, quiero guardar un documento que me haya guardado recientemente, pues, lo único que tendría que hacer es seleccionarlo, igual que hacemos en Mendeley, y lo dejo caer en una de las colecciones. Otro aspecto interesante que es una opción nueva en Sotero es lo que puedo también tener aquí creados canales RSS. ¿Veis? Por ejemplo, yo tengo aquí dos canales RSS. Uno es de un periódico de expansión de la parte de emprendedores y, en este caso, esto es un canal RSS de la revista Investigación y Ciencia. ¿Vale? Entonces, es muy interesante porque todo lo que va apareciendo en ese canal RSS, pues, me va a aparecer aquí y lo puedo directamente añadir a mi biblioteca.